Así es, esto viene en el marco de las paritarias que se venían realizando. Se han determinado 5.000 cargos que van a ser cubiertos por los compañeros en vacantes y otros tipos de situaciones de revista que se van a ir dando con una antigüedad mínima de un año al 31 de diciembre de 2016. Y que continúen y que hayan tenido, en ese caso, la suplencia por vacante que era ininterrumpida. En cada uno de los lugares se va a estar dando justamente una evaluación de todos los compañeros. Cabe recordar que para esto, de acuerdo al régimen jurídico básico y a la 98-92, los compañeros que van a ingresar no tienen que tener sumarios ni sumarios en trámite, que en ese caso, bueno, de haber algún compañero que esté en esta situación, va a ser tomado luego del sumario, de acuerdo a cómo salga el sumario. Sobre esto se va a hacer una evaluación, o sea que por lo tanto, dejarle a los compañeros que todavía no hay nóminas, porque esto recién sale y recién va a ser evaluado y van a trabajar las comisiones evaluadoras suplentes también, justamente en los lugares que existan y en otros lugares serán trabajados en consenso. ¿Tienen alguna idea de cuánto corresponde a la ciudad de Concordia que van a pasar a planta permanente? No, no, todavía no, todavía no, porque no se han realizado los cortes, como se les llama, y a partir de ahí que salgan las nóminas seguramente vamos a ir teniendo en cuenta la cantidad de cargo vacante. Entonces, tengamos en cuenta que tanto Paraná como Concordia, indudablemente, son los que llevarían la mayor parte, dado la mayor cantidad de gente en servicio. ¿Qué balance hace lo que ha sido esta firma de este convenio, de este pase a planta? ¿Algo que lo vienen reclamando hace mucho tiempo por parte del gremio? Sí, ya viene hace varios años que se viene tratando el tema, ahora yo creo que se ha dado una buena... Es bueno esto para los compañeros, pero es algo que se había dilatado bastante y que, bueno, con un buen tino el gobierno, con los gremios, ha podido llevar adelante esto, es una buena noticia para muchos compañeros. Por ahí rescatar algo que se dijo desde la institución, que bueno, que en muchos lugares se está despidiendo gente, Entre Ríos está tomando gente, digamos, por ahí lo vemos como muy positivo, ¿no?